¿Qué tal Barreca? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro vídeo más de Star Citizen. Bueno, ahí tenemos aquí la review de la Aegis Sabre. Son unas naves que se han puesto ahora disponibles para todo el mundo, para que vea un poco el juego y demás. Hay veces que se ponen naves disponibles para que la gente las pruebe y demás. Y bueno, pues se hace como una especie de concurso entre dos naves, en este caso entre la Sabre y la otra... No recuerdo bien cuál es. La Mustang, creo que la Mustang. Y bueno, pues entre las dos, la que salga ganadora, se pone a la venta la página. ¿De acuerdo? En nuestro caso tenemos aquí a la Aegis Sabre y vamos a verla, ¿de acuerdo? Bueno, como veis, tiene un armamento bastante pesado, bastante toncho. Yo le he puesto aquí la Gatning. Como veis, pega bastante bien. Y bueno, pues vamos a montar y vamos a ver cómo va esta nave, ¿vale? Es una nave de combate muy versátil, muy rápida. Y bueno, por lo que he estado viendo tiene una buena velocidad, una buena maniobrabilidad. Lo que sí quiero comentaros, que esto es una pequeña diferencia que hay con respecto, digamos, a todos los PT2 anteriores, es, si podéis ver en el menú, ¿vale? Estamos aquí y una vez entrados en la cabina y pulsamos Z, tenemos la vista libre, como podéis ver, ¿vale? Y entonces ahora los menús que antes aparecían aquí arriba a la izquierda, o aquí a la derecha, pues con el objetivo, ahora están aquí en estos paneles, ¿de acuerdo? Entonces para acceder a estos paneles tenéis que mirarlos, digamos, con la vista libre y dejar la Z pulsada. En este caso, miro aquí, dejo la Z pulsada y ya puedo interactuar, ¿vale? Pues con la Z pulsada ahora ya puedo interactuar y, por ejemplo, pues aquí tenemos el grupo de armas, ¿no? Entonces le he puesto el balístico en el grupo 1 y las de energía en el grupo 2. Entonces, aquí tenemos los misiles para poder cargarlos, los escudos, la energía o si queremos que el objetivo se marque aquí, ¿vale? Entonces, si queremos, por ejemplo, que el objetivo lo tenemos aquí y aquí, por ejemplo, solo queremos que se nos marque los escudos o cualquier otra cosa, pues lo tenemos que hacer así, ¿de acuerdo? Hay que dejar la Z pulsada en el menú que sea, ¿de acuerdo? Ahora soltamos la Z, ya tenemos vista libre, pulsamos otra vez para recuperar la vista normal y ya simplemente con el espacio vamos levantando la nave, ¿de acuerdo? Vale, vamos a ver la velocidad máxima que tiene esta nave. Nos vamos a ir al ICC Pro. Vale, vemos que se van desplegando las armas según va cogiendo la nave velocidad. Y, bueno, vamos a ver esta nave que han puesto disponible. Vamos a ver, la sabre es... Vale, me gusta mucho a mí. Vale, vemos que la velocidad normal es unos 260. Muy parecida a la 315. Y de velocidad de crucero, vamos a ver cuánto tenemos de máxima. Tenemos de máxima 760. Bastante rápida. Tenemos aquí una nave bastante, bastante rápida. Vale, pues vamos a hacer la misión del ICC Pro, como sabréis. Y vamos a ver qué es lo que... Vamos a activar la misión. F1. Tenemos ICC Assistance, ¿vale? Y tenemos que viajar hasta estas cortes, ¿vale? Pues, básicamente lo que tenemos. Ya tenemos. Pues la B. F para confirmar el viaje. Así que, bueno, ahora a la hora del combate tendremos esta... Bueno, no digamos dificultad, pero sí... Al conseguir más realismo, al tener que interactuar con los menús y la vista libre de la cabina... Bueno, pues a lo mejor hay que prepararse. Hay que prepararse antes los combates a la hora de todas estas interfaces de dentro de la cabina. Porque, claro, no se puede hacer en combate. No te daría tiempo. Ya tenemos piratas. Vale, con la R, recordad, lo seleccionamos. Vemos el marcador que está aquí a la izquierda. Vale, aquí los tenemos. Voy a lanzar un misil. Recordad, el misil es con el botón central del ratón. Lo pulsamos una vez y si lo dejamos pulsado, lo lanzo. A ver si podemos ver. Vemos cómo va ahí. Este parece que va a fallar. Pero se queda parado. Vemos aquí. Vale. Más piratas. Bueno, pues vamos a por ellos. Porque vemos que funciona bastante bien esta nave en el combate. Vemos aquí los dos marcadores. Es que funciona muy, muy bien, eh. O sea, los dos cañones centrales van... Muy, muy, muy bien. Va muy bien esta nave para el combate, eh. Cuidado, cuidado, cuidado con los giros a mucha velocidad. Que si no... Aparece... Bueno, pues... No sé si era aquí. Era aquí. Vale, era aquí. Nos hemos metido en un destino que no era. Hemos metido en un destino que no era. Vale, pero esta está más o menos cerca. Aquí la tenemos, ¿vale? Bueno, pues simplemente vamos a tener que volver a hacer lo mismo. Pero me ha gustado probarla en combate para ver cómo va esta nave. La verdad es que va muy, muy bien en combate. Es casi tan rápida como la 315. Y con un armamento pesado brutal. O sea, muy recomendable esta nave. Vamos a meter la velocidad de crucero con la tecla V. Y con el Shift le metemos el Push para llegar cuanto antes a la velocidad máxima de crucero. Muy buena esta nave. Muy, muy buena. Muy rápida. Muy... Muy potente en el combate. Esperemos que gane el duelo con la Mustang. Y... Porque vamos... O sea, muy buena compra esta nave. Dependiendo del precio que la pongan, claro. Vamos a ver. Vamos a acercarnos. Nos estamos acercando. Y, ¿vale? Vemos el zoom. Hasta aquí. Vale. Yo supongo que cuando nos estemos acercando, pues nos saldrán los piratas. Vamos a ir cortando la velocidad de crucero por el mirado. Aquí lo tenemos. ¿Vale? Vamos a acercarnos lo más posible. Y le vamos a copiar la velocidad. Lo cual no va a hacer falta. Pulsamos M para copiarle la velocidad. Y ya, pues, podremos ocuparnos del otro. Que venía ya muy... Uy. No sé si le he dado... No, no. No, no, no. ¡Uy, po! Me dan. Me dan. Me dan. Hay otro, hay otro, pero no sé dónde está. O a lo mejor lo he matado o se ha quedado el misil bugueado. No, no parece nada. Pulsamos la R para buscar algún objetivo, algún tal que esté... Pero no... No está. Vale. Vamos a buscar el... La luz. No sé si lo podéis oír. La luz. La luz. Me he pasado. De frenada. Me he pasado de frenada. Mucho tampoco, pero bueno. Vale. Simplemente salir con la F pulsada. Y activar el... Activar la varicuola. Una vez, bueno, pues, cuando cada vez que se sale y se entra, parece ser que los escudos se reinician. Y vamos a activar... De acuerdo. Aquí también se puede utilizar el SIF para poder ir más rápido. Pues, pues... Y está aquí detrás de estas piezas. Vale. Son misiones muy sencillas. Y dan 2.500 de crédito. O sea que... Os recomiendo que si andáis cortitos de pasta las hagáis. Porque viene muy bien. Si queréis pegar su armadura, si armas y demás. O sea que vienen muy, muy bien. ¿Vale? Vamos a ir a Porto, Lizard. ¡Uy! Vamos a ver. Vamos a ver. Vale. En teoría... Si aplicamos aquí... La animación de la cabina está muy bien, además. Está muy, muy lograda. Me gusta mucho esta nave. Me gusta mucho. Se envuelve muy bien en combate. Además, es bastante rápida. Vale. Ya lo tenemos aquí. Fijaos. Aquí están los escudos, ¿vale? Como se van reiniciando cada vez que nos montamos en la nave. Vale. Vamos... Vamos a volver a Porto, Lizard. A ver si podemos llegar. Lo demás es que está todo destruido. Vamos a ver. Hay que salir de aquí lo primero. Salir de aquí lo primero. Porque si no... O sea... Raca nave. Voy a utilizar aquí la ruleta del ratón para acercar los destinos que vienen muy bien. Porque hay veces que están un poco juntos. Hay veces que están un poco juntos y es un poco difícil. Vale. Vamos a... Estamos a Porto, Lizard. Vale. Vamos a entrar un poquito. Así que veníamos completamente dados la vuelta. Vamos a ir frenando. Cuando estemos cerca... Y no, velocidad de espacio. Más despacio incluso. Pulsamos la N. Es que ahí hay una nave. Ahí no me vale. Vamos a ponernos en esta de aquí, por ejemplo. Aquí. Paramos totalmente. Y le damos a la N. La dejamos pulsada. Yo no la estoy soltando. Yo no la estoy soltando. Y la nave... Como podéis ver... Sin soltar la N. Se acarice su. Y ya está. Dejamos pulsado F. Bueno, pues esta es la EGIS Abre. Me gusta mucho esta nave. Muy rápida. Muy polivalente. Muy buena en combate. Sería una compra muy buena. Muy buena. Recomiendo mucho esta nave. Bueno, espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, 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 chao.